Si te da miedo ir al médico con toda la tecnología que tenemos ahora, imagina cómo habría sido en el pasado, con gusanos en el estómago para adelgazar y ratones podridos para tu dolor de muela. Estas son las 8 prácticas médicas más bizarras. 8. El sistema médico que se había creado en la antigua Egipto era muy organizado, presumía de calidad y eficiencia a la hora de sanar a los enfermos. Sin embargo, algunos de sus métodos no eran tan efectivos. Para esta civilización, el pan mohoso, la sangre del lagarto y el barro eran usados como ungüentos o aderezos tópicos para el alivio de enfermedades o heridas. El papiro de Evers, escrito en el año 1500 a.C., cuenta que los médicos egipcios también eran famosos por usar heces humanas y estiércol animal como tratamiento, porque según sus creencias, estos remedios no solo ayudaban a mejorar a los enfermos físicamente. También tenían la capacidad de protegerlos contra los malos espíritus. Y aunque el estiércol de animal tiene propiedades antibióticas, su uso tenía demasiado riesgo de infección. Afortunadamente, la sociedad y la medicina evolucionaron. Con el tiempo, los egipcios se dieron cuenta de que hacer uso de estos remedios solo estaba causando muertes por tétano, una enfermedad que ataca el sistema nervioso central, provocando contracciones musculares, especialmente en la mandíbula y el cuello. 7. Desde épocas inmemorables, la gusanoterapia ha sido una práctica muy popular. Consiste en aplicar larvas de moscas en las heridas o tumores superficiales que se puedan tener en el cuerpo, con la finalidad de que se coman el tejido malo. El tratamiento es tan antiguo que las sociedades primitivas lo usaban hasta en heridas gangrenadas. Colocaban las larvas sobre la zona afectada. Las dejaban actuar. Este método también ha sido usado a lo largo de la historia en las guerras, especialmente en la era napoleónica y en la guerra civil de los Estados Unidos. Las larvas eran aplicadas en las heridas de los soldados que en ocasiones tardaban más de siete días en llegar al hospital. Dejó de hacerse desde el año 1950, con la llegada de los antibióticos que previenen las infecciones. Sin embargo, con la resistencia que el ser humano ha desarrollado ante los antibióticos y las alteraciones en la etapa de cicatrización de las heridas crónicas, la medicina se ha visto en la necesidad de retomar esta terapia, para casos muy específicos. Déjanos saber en los comentarios si te atreverías a someterte a este tratamiento. ¡Iu! 6. En la Edad Media era muy popular la práctica de la hemiglosectomía, un procedimiento que consiste en cortar una parte de la lengua o media lengua. Normalmente este tipo de intervenciones eran realizadas sin ningún tipo de anestesia, y por lo general los lugares en donde se practicaban no contaban con las mejores condiciones de higiene, lo que elevó considerablemente las probabilidades de contraer infecciones. Los médicos tenían la creencia de que la amputación podía corregir problemas de tartamudez o desórdenes de habla. Era peor la cura que la enfermedad. En la actualidad, esta actividad se conoce como glosectomía, y solo se practica en casos particulares de cáncer de boca. 5. En un mundo sin antibióticos, la pérdida de la nariz era una de las consecuencias más comunes ocasionada por la sífilis, pues cuando la enfermedad está en su etapa avanzada, presenta síntomas como las famosas gomas sifilíticas, nódulos inflamatorios que evolucionan creando la muerte del tejido. Durante el siglo XVI, un médico boloñés llamado Gaspar Tagliacosi estudió y desarrolló el método Tagliacosi, que servía para la reconstrucción nasal. Se basaba en sostener permanentemente el antebrazo pegado a la nariz, extendiendo un trozo de piel sobre el tabique, hasta que se pegara completamente. Se veía algo parecido a lo que vemos en pantalla. El paciente quedaba así alrededor de tres semanas, el tiempo que demoraba en estar lista esta parte del tratamiento. El proceso completo duraba de tres a cinco meses, y por muy traumático o doloroso que fuera, fue un gran avance para la cirugía reconstructiva. 4. Durante la época victoriana, los estándares de belleza entre las mujeres eran sumamente altos. Por esta razón, todas las mujeres de la alta sociedad se preocupaban no solo por verse bellas, sino también por estar esbeltas. Para la reducción de tallas en poco tiempo, se implementaba una técnica en la que se usaba al gusano tenia, o como comúnmente se conoce, la solitaria. La práctica consistía en ingerir una pastilla con un huevo de este parásito. Una vez que nacía en el estómago, se instalaba para comenzar su desarrollo, alimentándose y creciendo con la mitad de la comida ingerida por su huésped. De este modo, la persona que se estaba sometiendo al tratamiento solo iba a asimilar la mitad de todo lo que comiese. Una vez se llegaba al peso deseado, era hora de deshacerse del parásito. Para esto se usaban métodos que se aplicaban en las personas afectadas de manera involuntaria por estos gusanos. Se trataba de una píldora que se encargaba de expulsar el animal fuera del organismo. En caso de no poder eliminar al parásito del cuerpo, podía producirse una infección por tenias, que a su vez podía generar la inflamación del cerebro, convulsiones y una gran tenia de aproximadamente 9 metros creciendo dentro del estómago. 3. En el Antiguo Egipto, eran especialmente comunes los dolores de muela, por la constante ingesta de arena en su comida. Por más que intentaban separar los alimentos de ella, estaba por todos lados. Con la textura áspera de la arena, los dientes se comenzaban a debilitar, perdiendo el esmalte natural que los cubría. Como consecuencia, los vasos sanguíneos y los nervios quedaban expuestos. Así que comenzó la búsqueda de cómo poner tratamiento a las muelas o dientes que lo necesitaran. Fue entonces cuando pensaron que los ratones muertos, y preferiblemente con cierto nivel de pudrición, eran ideales para ser triturados y luego aplicados como una pasta, directamente en la zona afectada. Para los casos de dientes en un estado muy grave, la recomendación era aplicar un ratón completo en el lugar. Like si tus dientes y tu boca están agradeciendo el avance de la medicina. 2. Otro de los perturbadores tratamientos que se usa desde hace miles de años es la flebotomía, o las sangrías. Un proceso con más de 3.000 años de antigüedad, en el que se le hacía una especie de extracción de sangre de manera controlada a los enfermos para sanarlos, porque se creía que las enfermedades eran culpa de la mala sangre. La práctica comenzó en las antiguas civilizaciones sumeria y egipcia. Tiempo después fue dándose a conocer cuando Hipócrates estudiaba la medicina basándose en la teoría humoral, que habla de que el ser humano está compuesto por cuatro humores clave o líquidos, la bilis amarilla, la bilis negra, flema y sangre. Si estos humores se encontraban en desequilibrio, podrían ocasionar distintos trastornos o enfermedades, tanto físicas como mentales. Por esta razón, él apoyaba las sangrías como método terapéutico. La sangría siguió teniendo un papel importante en la evolución de la Europa medieval. Sin embargo, con el pasar del tiempo, fue perdiendo fama, hasta el siglo XIX, que definitivamente pasó a la historia, pues su alto riesgo de mortalidad la convirtió en una actividad poco recomendada. Hoy en día, la sangría solo se practica para transfusiones o exámenes médicos que sugieren una prueba de sangre del paciente. Y hablando de sugerencias, te sugerimos que vayas al botoncito rojo de abajo, te suscribas a este increíble canal y activas la campanita de notificaciones. 1. El conocido canibalismo médico del pasado. Usaba cadáveres para una amplia variedad de propósitos médicos, porque se pensaba que podían curar cualquier cosa como hemorragias, tratar el envejecimiento y la epilepsia. La forma más común para comer restos humanos con fines médicos era comiendo momias o restos secos de algunas de ellas. Esto se podía conseguir con los farmaceutas o boticarios, como se les conocía en el siglo XII. Eran famosos por tener siempre con ellos reservas de polvo de momia, un extracto fúnebre que provenía de momias molidas, saqueadas de Egipto. Por lo general, las indicaciones de qué parte de cuerpo comer eran correspondientes al tipo de dolencia. Por ejemplo, el cráneo era usado para aliviar las migrañas y la grasa humana para los dolores musculares. ¿Y tú qué creías que los zombies eran una gran innovación? Hasta aquí tu recorrido por los horribles tratamientos médicos del pasado. Si te gustó este video, recuerda darle like y suscribirte al canal para seguir viendo y aprendiendo cosas increíbles. No olvides seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok, donde compartimos contenido todos los días. ¡Hasta la próxima!